A finales de los años 30, Pedro Armendariz era el prototipo del hombre mexicano dentro de la cinematografía nacional. Guapo, talentoso y con carácter. Ese año fueron cuatro las películas que se estrenaron con el actor como protagonista, entre ellas La delita y Canto a mi tierra, esta última producida por Eva Limiñana, quien se convirtió en la suegra del actor luego de que éste prácticamente raptara a su hija Carmelita para casarse con ella en Acapulco. Dos años después, el 6 de abril de 1940, el matrimonio Armendariz Pardo recibió a su primogénito Pedro Armendariz Jr., quien creció en los sets de filmación y foros de televisión rodeado siempre de grandes figuras de la época de oro del cine mexicano y hollywoodense. Y mi infancia fue muy divertida. Yo, por ejemplo, cuando era pequeñín, pues mi papá hacía escenificaciones en inglés, en Bellas Artes. Entonces yo iba con él, ahí me llevaban en una canastita y yo dormía. ¿Tenías una relación muy estrecha con tu papá? Sí, sí, muy estrecha. ¿Lo acompañabas mucho a trabajar? Lo acompañaba mucho a trabajar porque me gustaba ir al set. A veces se lo llevaba a los estudios, a veces no, o a locaciones. Si era de caballos, pues le encantaba a Pedro andar a caballo con su papá. Entonces ya los técnicos me odiaban, bueno, tal es así que todavía hay algunos ahí. Yo a mí de chico me decían el pollo. Ya llegó Pedro y viene el pollo, ahí viene el pollo. Entonces el pollo era una aladilla voladora que era yo. Y entonces me trepaba a las cámaras y subía y viajaba con Jorge Stahl, con Gaby Figuera. Y Pedro era un niño muy inquieto. Eso contaba por el mismo Pedro en alguna ocasión. De que era un niño muy inquieto y da una vuelta al foro donde estaban preparando todo. ¿Y qué pasa? Que tira la cámara. La voltea de cabeza. Entonces para un camarógrafo imagínate lo que significa eso. Y John Ford, bueno, pues no dijo que lo mataran y que lo corrieran ni nada, sino que, bueno, pues lo entendió. Yo era un niño muy inquieto, siempre ha sido así un carácter muy festivo. Yo creo que esa anécdota de alguna manera está marcando lo que era realmente su vocación. Entonces era una vida muy divertida. Y sí, en ciertos casos y en ciertos momentos sí llegaban gentes pues muy extraños, ¿no? Digo, de pronto llegaba Sam Peckinpah, ¿no? Y llegaba John Wayne. Y llegaban gentes así que eran pues nuestros amigos. Pero pues yo los veía como los amigos de mi papá y los amigos míos, ¿no? Y hasta la fecha. ¿Qué sucedía a tu alrededor, los compañeros de la escuela? Pues ese hijo de Pedro Armendariz. Bueno, con las chavas, con las chavas. Yo decía, ¿cómo te llamas Pedro Armendariz? Ahí sí yo soy María Félix, ¿no? Siempre me cosorreaba las canijas, pues sí, claro. Probablemente en el colegio sí ha de haber presumido, pero hasta que llegando a la casa ya se le bajó, por supuesto. Porque entrando por la puerta grande de la casa, te me portas bien o no sales hoy en la noche y se acabó, ¿verdad? Y como el papá nunca estaba aquí, entonces yo no podía decir, ay, pues yo le voy a decir a mi papá. Mi papá me viajó. Tuve la fortuna de que cuando él estaba trabajando en Europa, pues me decía, oye, ven, vénganse para acá y nos llevamos para allá. Cuando hizo César Borgia, pues estábamos en clases. Entonces mi papá dijo, me valen, perdón, la p*** de las clases, que mi familia se venga para acá. Entonces nos íbamos tres meses a Roma, pues hombre. Nos íbamos a Europa, íbamos a Estados Unidos, íbamos a un montón de lugares y llevábamos a mis dos hijos. Nunca los dejábamos solos. Pero no todo fue miel sobre hojuelas en la relación padre-hijo de los Armendariz. Pedro heredó el fuerte carácter de su padre y al llegar a la adolescencia llegaron también los conflictos, sobre todo cuando se trataba de asuntos de trabajo. Pedro Armendariz Jr. se había inclinado por los estudios de arquitectura, pero era quisquilloso para aceptar proyectos, aunque estos llegarán de la mano de importantes personalidades del medio, como el célebre escenógrafo Julio Prieto. Don Julio llega a comer a mi casa y dice, ¿sabe, Pedro? Voy a trabajar en el Museo Nacional de Antropología. Ramírez Vázquez me invitó. Y voy a hacer una sala que se llama la sala de resumen y otras salas ahí. Y necesito que alguien me ayude. Y yo, joven, tonto, medio perplejo, por no decir medio... Le digo, mire, Don Julio, pues no sé, yo ando un pito un poco ocupado. Y yo vi que mi papá me echó la 3-9 así. ¿Me vas? Y este no, no me dijo nada en ese momento. Se fue Don Julio. Pero acá, en este momento vas con Don Julio. Y dice, ¿qué aceptas? No seas imbácil, estúpido. Bueno, me puso una zurrada que ni te cuento. Y le decía, le decía, le decía a Pedro, ¿qué no te fijas que yo le digo a él, señor Julio Prieto? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Dice, es el respeto. Eso es lo que es importante, el respeto. Ya fue cuando se le prenderon los estos y ya se dio cuenta de lo que había hecho. De, pues no insultar, pero sí me vio ningunear el señor, este, el señor Prieto. Sí, hubo un momento en que sí tuvimos un conflictillo, mi papá, yo, porque mi papá era un poco dominante. Dije, mira, conmigo no te metas, yo no meto contigo. Bueno, y ahí hubo una separación un rato. ¿Qué te cuestionó o en qué no estaba de acuerdo? En mi modo, en mi forma de vida, en lo que yo hacía. ¿Pero era arquitectura o era, no era antes? No, mi forma, mi forma, lo que yo hacía, que llegaba tarde, que me destrampaba, que hoy llegaba y que las chavas y que esto, entonces venían ciertas, pero nada, nada fuerte. Pero como él era un tipo duro, pues él, y quería imponer esa postura, hasta que le dije, mira, conmigo no. Bueno, y que haya... Se acabó. Se enojaban. Pedro, por ser papá, quería ciertas cosas para su hijo, pero también, como le decía yo, o él mismo le salía. Digo, no pueden ser dos personas iguales. Tú ya tuviste lo tuyo, a él, ya le toca lo de él. A mediados de los años 50's, Pedro Armendariz, padre, filmó la cinta El Conquistador, en el desierto de Utah, en los Estados Unidos. Los sets estaban muy cerca de un campo de pruebas nucleares y fueron contaminados por la radioactividad. 91 personas en total de la producción, incluyendo al director Dick Powell y los protagonistas de la historia, John Wayne, Susan Howard y Pedro Armendariz, sufrieron las consecuencias de dicha contaminación. El actor mexicano se le detectó cáncer en 1958. Luego de varios años de someterse a duros tratamientos, decidió no permitir que la mortal enfermedad lentamente diluyera su vida, así que él mismo se la quitó en un hospital de Los Ángeles, California. Y luego, ya cuando él sintió que ya la cosa estaba complicada, nada más vino aquí a México a despedirse de nosotros, implícitamente, con la mirada, como lo hacía él. Y ya, esa fue. Pues, evidentemente, no fue un golpe duro, ¿no? Era un tipo con una vida muy sólida, con una vida muy abierta, con una vida muy suya. Y cuando tomó la decisión de suicidarse, pues la respetamos todos, ¿no? Porque cada quien, como dice el dicho mexicano, cada quien hace de su c*** papalote. ¿Y qué fue para ti saber que tu padre tomaba esa decisión? Nada. ¿De verdad nada? Bueno, evidentemente que sí. Evidentemente, bueno, pues toda una reflexión. Fue un golpe durísimo, fue un golpe terrible, pero lo afrontó con mucha madurez, con mucha inteligencia. Pedro se vino en tren con el caráver de su papá. Creo que por conducto de Landa. Yo voy a Los Ángeles, traigo a mi papá aquí, lo entierro, lo que tú quieras, toda mi familia, los parientes, los amigos de mi papá, todo el rollo este, un gran rollo nacional. Entonces, yo llego a mi casa ya, un día a la noche, me acuesto, y al día siguiente me despierto a las 10 de la mañana, y me dijo, pues me voy a tomar dos o tres días a reconsiderar. Y se da el teléfono, contesto, don Julio, ¿qué pasó? ¿Lo estoy esperando a trabajar? ¿No sea usted? Así, efectivamente, boom, vale. Vamos, ya, hay que darle. La mejor medicina. Hay que darle. Y a darle, compadre. Él siguió, la vida siguió como siempre. Pues mi hijita, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que hubiera querido su papá. En ese entonces, Pedro seguía dedicado a la arquitectura, aunque no por mucho tiempo. Lamentablemente, su padre ya no estuvo ahí para ser testigo del llamado de la vocación de su hijo como actor. Y un día Arturito Ripstein me llegó y me dijo, oye, vamos a hacer una película juntos. No, Arturo, sí, hombre, un cortometraje que hacemos aquí, lo hacemos en un día, pum, lo hicimos en un día. Ay, qué bueno, le vamos a hacer otro. Y así. Y entonces, después suspendí por lluvia, seguí trabajando en arquitectura, luego los de Ana me llamaron, y andaba yo de flojo, andaba yo en el inter de unas chambas que vaya a conseguir, y esto para con arquitectura. Y me invitaron a hacer una película, y dije, oye, me está bien. Y luego, ¿qué pasa? Llegué al set de cine, pues era mi familiaridad. Él poco a poco se fue dando cuenta que lo suyo era la actuación, que le gustaba más actuar que ser arquitecto, honestamente. Y, pues, por las relaciones que ahí sí le valió el ser hijo de Pedro Armendariz, porque tenía una serie de relaciones hechas, y esas relaciones le facilitaron entrar al cine y seguir el camino de la actuación. De pronto se convirtió en un actor estupendo, sobre todo de cine, y eso lo han descubierto directores como Jaime Humberto Hermosillo, que lo llevó en La Pasión según Berenice, o Arturo Ripstein, que lo llevó en Cadena Perpetua. Ya con esas dos películas, ya uno puede decir que él pasó todas las pruebas para ser un actor 100% muy efectivo, de una gran presencia, una gran desenvoltura frente a las cámaras. Y, bueno, pues ya, de hecho, hasta quitarse un poco el Junior. 1965 fue el año que marcó el debut de Pedro Armendariz Jr. en los largometrajes. De pronto, el novel actor comenzó a compartir pantalla con grandes figuras con las que su padre había trabajado, como Luis Aguilar, Arturo de Córdoba o Elsa Aguirre, en cintas como Los Gavilanes Negros, Matar es Fácil o Cómo Enfriar a mi Marido. Pedro no solo era hijo de una leyenda del cine nacional, sino que además tenía el mismo nombre. Las comparaciones fueron tan solo naturales. Mucha gente hace la comparación y mucha gente la hizo y mucha gente la hicimos, ¿sí? Y esa era quizá una de las principales críticas. Siempre hay un comparativo. Claro. Nunca es, pues eres un buen actor y colorín colorado, sino es, pues no eres tan buen actor como Don Pedro o eres no tan guapo como Don Pedro. Entonces, y aparte, pues compararte con Don Pedro Armendariz, pues es, digo, no es nada fácil, ¿no? Los que lo hacen bien, no nos pasa ese velo. Los que lo hacemos, los que lo hacen mal, y no me incluyo en color porque yo lo hago bien, los que lo hacen mal, sí, y entonces sí se recargan en eso. No, como ha ocurrido con muchos, o porque haya una estructura de presión propia del padre o de la madre, porque también hay hijos de famosos, este, entonces, o del padre o de la madre, entonces sí te viene esta angustia. Sin embargo, Pedro no solamente llegó, digo, sino está a la altura porque hizo mucha película en Estados Unidos, muchas series de televisión, su personalidad también se impuso, pues, digo, tenía ese no sé qué también que tiene el padre, ¿no? Pero yo creo que la base de que Pedro sea en este momento para mí un excelente actor es que él, en lo personal, nunca se comparó con su padre. Él se puso sus propios parámetros y sobre eso trabajó. Son dos personas completamente distintos. No tienen nada que ver una cosa con otra. Nada. Yo no me atrevería ni siquiera a preguntarle a Pedro Armendariz, hijo, ¿tú crees que puedes ser mejor que tu padre? Yo creo que cada quien en su época, pues, es el mejor. Y además, como te digo, un actor tan, o sea, un hombre tan discreto, que se ha ganado el título de actor de una manera tan, o sea, tan honesta, creo que, pues, sí tiene que ser, tiene que llevar el título de triunfador, pero no creo que sea encima del padre. A mí nunca me ha pasado ni competir con mi papá, ni verlo en la pantalla e imitarlo, nunca. Que yo creo que mi papá lo ha sabido llevar, lo ha sabido llevar, y... Pero sí, yo sí siento que en el fondo del corazón de mi papá sí hay ese pequeño conflicto de que es hijo de Pedro Armendariz y siempre va a ser comparado a Pedro Armendariz. Los años 60 estaban en su recta final cuando Pedro arrancó su carrera como actor. Él estaba a punto de abrirse paso en el cine nacional y las producciones estadounidenses de gran presupuesto, pero además a punto también de conocer las delicias del matrimonio a un precio que quizá no estaba tan dispuesto a pagar, su libertad. Pedro Armendariz se casó a los 27 años con Lucía Gómez de Parada, a quien conoció en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Fue ahí donde nació una historia de amor que duró 15 años y vio nacer a tres hijos. Con Lucía Gómez de Parada, que es una de las socialites más resumblantes de México, que incluso era tan bella, tan bella, que fue la primera imagen del Canal de las Estrellas. Fue la primera que decía hermosa República Mexicana, Canal 2 te saluda, de distintas partes de México. Yo como que yo ya sabía que se iban a divorciar porque yo los veía tan diferentes. O sea, como que para mí era lo normal, ¿no? Lo raro es que estuvieran casados todavía más tiempo. Me acuerdo que nos sentó a mi hermano y a mí, nos dijo que él y mi mamá ya nos estaban llevando y que se iba a ir a vivir a otra parte y ya. Un divorcio muy civilizado. Nunca fue... Nunca vimos los grandes pleitos, ni platos rotos, ni nada por el estilo. ¿Y por qué vino el divorcio? Conflitos. Eso sí no... No fue nada... Tan es así que yo casi siempre me llevo mejor con mis exmujeres que con las mujeres. Muy poco tiempo después de separarse de la madre de sus hijos, Pedro inició una apasionada relación con una talentosa actriz muy del momento, Ofelia Medina, con quien compartió su vida por cinco años y tuvo un hijo, Nicolás. Desde que empecé a ser actriz, pues por ahí andaba el Pedro y siempre fuimos amigos y después fuimos amores y sigue siendo un hombre importantísimo en mi vida. Lo adoro. Estoy segura que él a mí, nuestro hijo Nicolás y sus hijos y mi hijo David, o sea, somos una familia. Pedro es mi familia. ¿Por qué era tan divertida tu relación con Ofelia? Porque es una mujer inteligente, porque es una mujer divertida, porque es una mujer audaz, porque es una mujer aventurada. Estuvieron muy enamorados. Sí, y ese tiempo la pasamos muy bien y cuando eso se va, nos vamos y ya. Pedro y yo estuvimos juntos el tiempo que teníamos que estarlo y después como dos personas civilizadas y maduras decidimos que cada uno viviera en su casa. ¿Por qué? Y porque para mí la vida en común es muy difícil. Un separo como no fue así de trancazo, sino fue como gradual. Entonces, pues no sé, porque vivían separados, pero se seguían viendo y esto, bastante. Entonces, pues decirte así exactamente cuando no, pero sí estaba chico, tenía como cuatro años. Pero yo creo que, o sea, nosotros fuimos conscientes de que estaríamos juntos el tiempo que tendríamos que estarlo. Yo no considero que sea un fracaso el que Pedro y yo nos separáramos. Sin embargo, por muy discreta que Pedro Armendari siempre ha mantenido su vida amorosa, cuando se involucró sentimentalmente con la actriz Luz María Jerez, con quien compartió créditos en la telenovela Tres Mujeres, frente a los reflectores resultó difícil mantener el romance en la sombra. Este duró siete años en los que muchos, incluso sus hijos, pensaron que el actor se establecería, pero no fue así. Nos divertíamos muchísimo. Pedro es un hombre con un sentido del humor maravilloso. Te lo juro, es súper divertido. Y ahí empezamos a establecer la relación. Y la verdad fue bien padre. Grabamos mucho tiempo. Pedro tiene una manera de vivir la vida que a mí me gusta mucho. Vive la vida. Y sabe viajar, increíble. Después en otro viaje fuimos a París y también nos la pasamos increíble. Y andábamos en el metro. Conoce todo. Entonces viajábamos muy bien. Es un hombre decente. Es un hombre con el que se viaja tan a gusto y aprende tanto. Yo aprendí muchísimo de la vida con él. Es cantadora mujer. Nada más pasamos... Digamos que salimos juntos, como se dice. Ajá. Pero salieron juntos mucho tiempo. Un rato. Y un rato nos fuimos cada quien a su casa y lo otro. Pero cada quien vivía en su casa ni nada de esas melcochas. Yo tenía cepillo de dientes en su casa y mi pijama y todo. O sea... Pero de fin de semana. Nada más me toca esa revista. Entonces peleábamos por la revista a ver cuál estás leyendo a ti y cuál estás leyendo yo. Pero en ese sentido... Además yo soy muy respetuosa de una casa que no es mi casa. Hacíamos clases y llevaba juntos en la tele los dos juntos. Compartimos libros, compartimos películas. Entonces cuando estamos así, los dos en una apta situación para estar juntos, nos juntábamos y nos la pasábamos increíble. Nosotros lo pedíamos a mi papá muy entusiasta, pero al mismo tiempo también sabemos que mi papá es como los niños. Vuelvo a lo mismo. Es como un niño grandote. Porque tiene juguete nuevo y está todo contento y no sé qué. Y pasa el tiempo y el juguete ya no es nuevo. Entonces como que se le va bajando los humos. Vamos a decir que, como se dice en el cine, yo hice zoom in y luego hice zoom back. Y ella también. A lo mejor ella primero. Yo también puedo ser una mujer muy difícil para vivir en compañía, pero yo supongo que de 24 horas los siete días de la semana. Yo así, yo también creo que soy una mujer muy difícil para vivir con. ¿Realmente una razón para terminar específica? No hubo. Yo creo que las distancias, el tiempo, los trabajos, los intereses van cambiando. Yo tengo un hijo, él, sus nietas, todo un mundo aparte que nos evitó convivir más. Pero no fue ningún conflicto específico. O sea, el tiempo. Pedro Armendariz ha sido un hombre afortunado con el sexo opuesto. Sin embargo, él se declara incapaz de sobrevivir el día a día en compañía. El actor se descubrió entonces como un soltero empedernido. Como te insisto, las señoras yo las adoro. Y bueno, me encanta salir con ellas y salir y bailar y besarlas y tocarles sus pieles y oler sus perfumes y sus éxtasis y sus caprichos y sus deseos y sus angustias. Son geniales las mujeres. Geniales. Pero no puedes vivir con ellas. Ah, no, no, no. Pero para nada. No son nada entendibles. Estaría bien que estuviera estable en una relación. Y más porque ya se está poniendo viejito. Entonces estaría padrísimo que tuviéramos como que las nietas tuvieran una abuela también en esa parte. Una de planta. Una de planta, exacto. No entraba por salida. Hay novias que nunca nos ha presentado. ¿Ah, sí? Sí, y que sabemos que están ahí. Que la española, que ahí viene la española y que no, tienen que conocer a mi novia la española y que esta y que la otra. Pero, ¿dónde están? No nos las presentan. Le tiene miedo a sus hijos con sus novias, yo creo. Pues yo le he conocido a varias, dos, tres, por ahí. ¿Muchas al mismo tiempo? Ahí sí, no sé. Ahí sí se me tiró en una bronca si me dijera a mí porque a la mera meto la pata por ahí. Entonces es inteligente y no me cuenta. Yo, algo que sí veo en mi papá es que respeta muchísimo a las mujeres y admira mucho a las mujeres, que se me hace padrísimo. Como que a veces no lo refleja tanto porque las molesta mucho o porque de repente dice, ay, está vieja o lo que sea. Pero sí lo hace y sí la respeta. Yo creo que a las mujeres les cuesta trabajo estar con él. Entonces, como que ya no lo aguantan entonces por eso tiene muchas así como esparciditas. ¿Eres un marido fácil? ¿Será fácil estar casada contigo? Pero facilísimo. Yo soy un barcazo. Si mis hijos me dicen el Andrea Doria porque soy el barco más grande del mundo, lo que yo quiera les doy. Porque sí, porque para mí esto del dinero es cosa fácil. Lo difícil es ser feliz. Vivir no porque sí me cuesta trabajo. Vivir con alguien. Bueno, es más, hasta con mis hijos ya los corría todos. Ya está más viejito, ya es como quiere sus cositas en su lugar y todo. Y yo a veces también soy así. Entonces de repente a mí me daba frío. No, entraban bichos a la casa. Entonces yo cerraba las ventanas y a él le daba calor y las abrí. Entonces nos peleábamos por eso todo el tiempo. Desaparecía su peine y llegaba. ¿Dónde está mi peine? Yo no lo tenía. Entonces era, o sea, pelearnos por ese tipo de cosas todo el día. Alejandra se robó un peine de mi papá y fue un caos. Dejas un calcetín en el suelo y gritos y se le entra la histeria de viejito. Y entonces todo tiene que estar muy bien en su lugar si no, ya hay graves problemas. Aunque la carrera de Pedro Armendariz ha sido más fructífera en el cine, la televisión le puso en las manos un proyecto que lo enamoró, Furcio. Al regresar, las diferencias de criterios entre el actor y su empresa televisiva terminaron con el sueño. Conozca la historia después del corte. Estaba bastante enojado. Estaba muy frustrada, muy enojado porque no entendía el manejo de las cosas. De que había que hacerlo para adultos y que había que hacerlo para sexo y que esa cosa. Y no te quisiste prestar. No, nada más no me quise prestar sino que no era la intención del programa. La carrera de Pedro Armendariz Jr. despegó en los años 60's, justo cuando las cosas se pusieron difíciles en el país para el séptimo arte. Aún así, el actor participó en producciones de no gran presupuesto pero gran calidad, como Cadena Perpetua y La Pasión de Berenice de Jaime Humberto Hermosillo en 1976. Sin embargo, Pedro no siempre pudo esquivar el campo minado en el que se había convertido el mundo del cine en aquella época. Mira, hice una serie de películas que dirigió, unas las dirigió Juan Ibañez y otras las dirigieron diferentes, que eran, se filmaba la mitad aquí en México, era la Colombia de la mitad en México y la mitad en Estados Unidos y por la falta de organización se armó un camote y un desmoder verdaderamente increíble. Y Cela Vega trabajó en México y entonces tenía las ch... planas y entonces se fue a Estados Unidos y se operó la ch... entonces la mitad de la película trae la ch... y la mitad de la ch... porque se las operó y eso les valía sombrilla, ese tipo de cosas, era ridículo, llegó un momento, un caos que... Pero cuando a principios de los años 90 llegó la nueva era del cine mexicano, Pedro logró colocarse rápidamente en la famosa y selecta lista de actores más solicitados. Así, su nombre compartió Marquesina con María Rojo en De Noche Vienes Esmeralda, Gael García Bernal en El Crimen del Padre Amaro o Demián Alcázar en Dos Crímenes y La Ley de Herodes, esta última, una de sus cintas favoritas. Tenimos un punto en un... justo, en un momento histórico en un punto medular, en lo que es el prismo, el cambio y se dio el cambio, más fue esto, en 1999 se votó y se vino el cambio y la película influyó, bueno, mucha gente dice que influyó en el voto, yo no creo eso porque una película no tiene ese poder, pero sí influyó en que la gente viera, ay mira, ya se puede criticar al PRI, porque la bronca no era contra el gobierno, era el PRI, esta película a los que enfureció no fue al gobierno, el gobierno nos dio todos los permisos necesarios. Esto lo tenemos que resolver hoy, me urge quedar bien con el gobernador, claramente me dijo que yo soy el elegido, bueno, búscale, ándale, cuéntame un tipo que no sea muy listo. ahí es cuando lo vemos ya con esta personalidad ya bien desarrollada y bien fincada, una presencia en cine que puede referirse a cualquier tema y sobre todo, bueno, pues, creo que en ese es donde más se parece al padre. Pedro Armendariz no es únicamente un rostro recurrente en el cine nacional, su presencia se ha vuelto casi obligada en las producciones extranjeras que se filman en México. En 1969, el actor mexicano tuvo la oportunidad por primera vez de participar en un proyecto norteamericano y filmar en Durango al lado del gran amigo de su padre, John Wayne. Más adelante, Rock Hudson, Robert Wagner, Charlton Heston, Christopher Walken, Martin Landau y Ed Harris y Jane Fonda son algunos de los actores con los que también compartió créditos en distintas producciones. Sin embargo, Pedro jamás pensó en abandonar México para buscar suerte en Hollywood. ¿Sabes cuántos actores hay en el Screen Actors Guild? 97 mil. Imagina. ¿Sabes cuántos actores del Screen Actors Guild ganan más de 100 mil dólares? El 9%. O sea, 8 mil actores son los que ganan la lana. Entonces los demás no sé qué vas a ir allá a comprar. Y yo, cuando me llaman y voy a Estados Unidos y trabajo allá contentísimo, me pagan mis dolaritos y me regreso a México. La mexicana, pecado original, era así una vez en México, presentando a Pancho Villa, La Máscara del Zorro y La Leyenda del Zorro son algunas de las superproducciones hollywoodenses más recientes en las que Pedro ha participado. Han dicho los jefes de reparto de películas extranjeras de que siempre piensan en él, ¿no? O sea, porque es un agente solvente, es un agente que tiene un gran profesionalismo y hace cualquier cosa. Igual hace, no sé, un policía, un papel cortito en terremoto que puede hacer, no sé, la del zorro, hace la última película de la del zorro con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones sale de un político ahí también. Los políticos son como su especialidad. y cinco años después la producción de La Máscara del Zorro repitió la fórmula en una segunda parte de la película y al elenco también, incluyendo a Pedro Armendariz. Es más, yo no tenía por qué salir en esta película porque yo trabajé en la otra y entonces me habla y me dice, bueno, a ver, ven a visitar, pues voy a visitar. Y bueno, ¿y de qué vas a trabajar? Pues no sé, yo no conozco el guión. Además, no, yo no voy a trabajar, yo tengo que ensayar una cosa que sea el violista del tejado. ¿Cómo? Y se puso fascinado la vida. Pues sí. Y entonces, ¿qué digo? Entonces me dice, ya se va a ser el gobernador. Digo, pero la otra era de los malos, no importa, ¿ves al gobernador y a la fruta? Llegamos y ahí estaba, por supuesto, Antonio Banderas y Melanie Griffith y toda esta gente y todos lo conocen y todos lo quieren mucho. Esa satisfacción de tener ese gusto de trabajar con gente que sabe muy bien lo que hacen en un país en el cual entiendo no solamente la lengua pero la idiosincrasia del propio país. La televisión también ha reclamado la presencia de Pedro Armendariz quien le ha dado vida a personajes importantes en algunas telenovelas, pero el actor encontró su proyecto ideal en un programa unitario llamado Furcio en el año 2000 donde junto con un compañero virtual del mismo nombre se dedicaban a ventilar los errores más chuscos y divertidos de algunos programas de televisión. El actor lo disfrutaba hasta que las circunstancias convirtieron al proyecto en un dolor de cabeza para él. Como que sí se salía un poquito del diseño del actor serio que hace caracterizaciones y todo eso, pero yo creo que es la primera vez en un proyecto que explotan la personalidad de Pedro. Pedro tal como es con sus amigos en Chorcha en una cosa como en confianza. ¿Cuánto tiempo duró Furcio? Duró dos años, dos años y un poquito más. ¿Y te encantaba? Ah, yo me divertía. ¿Te sentías como pez en el agua? Me divertía mucho porque lo hacíamos muy fácil, lo producía muy bien. Y luego les empezaron a meter ideas ahí a los productores de que había que hacerlo para adultos y que había que hacerlo más sexy. y no te quisiste prestar. No, y nada más no me quise prestar sino que no era la intención del programa. Estaba bastante enojado, estaba muy frustrado, muy enojado porque no entendía el manejo de las cosas, siendo que era un programa que estaba al aire en un súper rating. Entonces no entendimos. Él estaba, sí se enojó, se frustró mucho. Muchos se quejaron con la empresa de que, ¿por qué me sacan a mí? Ay, por favor. Es que también lo que decían autocrítica, cero. Y como en Televisa, como también en México, ahora los políticos se exaltan y se levantan y yo soy acá y les pinchas y se desinflan porque no tienen nada dentro. Entonces eso les molesta que se vieran como son. Y bueno, ¿qué importa? Pero yo un día voy a volver a hacer los fulsos porque yo me divertía mucho. ¿Y por eso se terminó? Claro. Lo divertido del programa era que eran los fulsos, eran las tonterías que hacen, los actores o los conductores o lo que quieran, pero sin burlarnos de ellos sino que nada más ven nada más la truera que pasó y todo el mundo nos riega y era muy divertido. Con Furcio fuera del aire, Pedro colgó el traje de conductor y se abocó a la actuación donde nunca le ha faltado trabajo. Pero lejos de los reflectores llegó un momento en que sus hijos requirieron de toda su atención y él estuvo ahí para brindárselas. Papá, cuando tienes un problema o lo que sea, pues está ahí. Pedro dijo que estudiaba en Estados Unidos y por un día lo arrestaron y lo metieron a la cárcel y yo ese día y me subí al avión a San Antonio. Pero tú eres el que te metes en el problema y va a haber un día en que no voy a estar ahí entonces tienes que tomar cabeza en eso. Pedro, Federica, Alejandra, Nicolás y David son los nombres de los hijos de Pedro Armendariz Jr. Los tres primeros son de su matrimonio con Lucía, Nicolás de su relación con Ofelia Medina y David el hijo de Ofelia Medina con el director Alex Phillips pero que Pedro adoptó como propio. De alguna manera sí, David es mi hijo porque además vivimos ese tiempo que fue importante para David en el desarrollo de su vida y de su compuesto como hombre porque pues no tenía papá. David, Alex no estaba viviendo con Ofelia, ya se había negociado y entonces en ese momento de la vida de David yo fui muy importante para él. Vivía con él entonces sí es una figura paterna que estaba ahí no solo como amigos pero también siempre ha sido eso. La verdad se quieren muchísimo y pues yo desde que me acuerdo de bebé pues ya era ya eran como papá e hijo y entonces pues me cuesta trabajo no considerar a David hijo de mi papá porque siempre lo ha sido entonces no es como adopción para mí es como ya salió así. Yo lo veo seguidísimo y va a mi casa y me consulta y me pide y le aconsejo y soy su papá digo y es más Alex me dice con todo que está enfermito y pobre de Alex pero me dice eres el papá de mi hijo pues sí yo soy el papá y con mucho orgullo. He vivido mucho más tiempo con Pedro y he tenido mucho más contacto con Pedro que con mi papá. Aunque los hijos de Pedro Armendari son en algunos casos hijos de distintas madres el actor sí logró encontrar la difícil fórmula para que entre ellos no se sintiera esa diferencia. Que yo sean hijo de un matrimonio y ellos de otro nos daba igual de amor entonces por lo mismo nos empezamos a querer muchísimo desde que yo nací no me acuerdo que mi hermano Pedro y mi hermana Federica me cuidaban muchísimo igual a Alejandra entonces pues fue por eso porque nos quería mucho a todos entonces yo creo que soy de los hombres que más ha disfrutado a sus hijos me divierten mucho me encantan me generan me inventan me dan ideas me provocan Es un gran papá sus hijos lo quieren muchísimo porque es un papá muy al estilo de cómo era su papá mejor todavía porque él vive más al día con sus hijos que lo que su papá vivía con él Aunque tiene que viajar mucho cuando está en México y está con nosotros tiene muchos momentos de calidad con nosotros o sea cuando está en México siempre procuraba comer en la casa aunque estuviera lejos siempre venía a comer a la casa conmigo Se sentaba a hacer la tarea conmigo Yo es más las pocas cosas que aprendí de la escuela es porque él se sentaba junto a mí a enseñármelas Al igual que Pedro sus hijos también crecieron en los sets de filmación y los foros de televisión gozando de los privilegios de tener un papá famoso pero también a veces sufriendo las desventajas que eso implica Yo he de haber tenido unos 5 o 6 años y por primera vez me llevaron a ver una película de mi papá en que mi papá una película gringa una que se llamaba Los sobrevivientes escogidos que era de vampiros una cosa rarísima pero por primera vez en mi vida vi a mi papá actuando y que se moría en una película entonces para mí fue traumante porque aparte no estaba mi papá en el cine cuando la fui a ver y pues a mí me urgía ir a mi casa para ver si es cierto que mi papá seguía vivo o se había muerto de de veras Me acuerdo que también los domingos bohemios de mi casa que iba Juan Manuel Serrat y se sentaban ahí cantaban por amigos de amigos y luego acababan ahí todos después de andar en bicicleta ahí acababan cantando y era muy bonito pero yo no lo veía así como una cosa este de híjole estoy al lado de Arturo Ripsten o estoy al lado de Jorge Rivero no yo yo lo veía como ay pues mira ahí está el tío Arturo y ahí está el tío Jorge y ahí están los tíos de anda y cosas así la única vez o sea tipo yo de la única vez que me acuerdo que yo decía ay ¿por qué tengo un papá famoso? fue cuando teníamos mi hermano y yo el chiquito Nicolás como teníamos como 10 años y este y queríamos ir a Reino Aventura y mi papá no nos quería llevar porque le iban a pedir autógrafos cada que yo hablo a un restaurante para este hacer una reservación pues tenemos medio el mismo timbre de voz y el mismo nombre sí y el mismo nombre entonces una reservación a nombre de Pedro Armendariz y llego y pues obviamente la mejor mesa del lugar y pues están esperando a mi papá no a mí entonces siempre es oye ¿y no va a venir tu papá? pues hoy no hoy nada más Pedro Armendariz chico en las noches me acuesto y veo una foto de Pedro que está ahí digo caray cuando este tenía 12 años lo que pasó y viene un flashback como es cine claro y empiezo a recordar a mi hijo y luego a la relación entre él y sus amigos ¿con quién? con Alejandro y conmigo si era barquísimo yo me imagino que con Pedro y Federico era un poco más estricto pero con nosotros ya llegaban momentos que papá vamos vamos fuera andénles y si nos dejaba hacer prácticamente lo que fue como que se entrenó con Pedro y Federica mis hermanos más grandes y ya como que 10 años después como dicen no es lo mismo Pancho Villa como que con nosotros ya fue como hagan lo que quieran y él nada más se sentaba a cuidar que no nos pasaba nada y pues nos dejaba echar todo el relajo que nosotros queríamos pero también escucha a mí eso es lo que me gusta ¿no? que mi papá cuando tienes un problema o lo que sea pues está ahí está ahí para escucharte para papacharte te da la oportunidad de que yo creo que eso es muy importante de ser un papá de que te dé la oportunidad de que pues te des golpes con la vida entonces no es un papá sobreprotector y eso la gente lo toma como ser barco pero realmente cuando las cosas se ponen difíciles no es nada barco yo creo que la confianza que tú le puedes que tu padre o madre le puedes dar un hijo es que le esté plenamente seguro de que cuando volteen ahí estás y siempre has estado siempre tu trabajo nunca te impidió nunca es más brinqué el trabajo y cosas cuando hubo un conflicto pero Pedro mi hijo estudiaba en Estados Unidos y por un día algún día lo arrestaron y lo metieron en la cárcel y yo ese día pum y me subí al avión a San Antonio y me subía y llegué a San Antonio y estaba nevando y chocaron el avión y me dio vuelta y ahí estaba el papá con Pedro y ahí le inventamos historias para que la mano se enterara todo el rollo pero eso yo creo que es lo único que te piden los hijos y no hay que darles más por supuesto me regañó pero al mismo tiempo me dijo que esto te enseñe a que las tonterías que haces el único que paga las consecuencias eres tú yo puedo estar muy triste y muy enojado y sacarte el problema pero tú eres el que te metes en el problema y va a haber un día en que no voy a estar ahí entonces tienes que tomar cabeza pero cuando yo me fui a un internado como que la primera semana no conocía a nadie entonces era tristísimo yo lloraba y eso porque extrañaba mi casa y ahí me hablaba mi papá y me calmaba y me ayudó mucho en esa semanita que fue como muy triste para mí cuando se murió uno de mis mejores amigos yo estaba fue mi primer año en Estados Unidos entonces pues no tenía cuates allá y se murió un amigo aquí en México y mi papá me habló y me dijo que si necesitaba que me iba a ir a ver y este no le dije que no viniera que no era necesario pero pues me hablaba diario todos los días un par de veces al día para más o menos ver cómo andaba Pedro ha sido un buen padre para sus hijos pero resultó ser un mejor abuelo para sus nietas Manuela y Antonia quienes hoy por hoy el actor confiesa son las mujeres más importantes de su vida no, no, no sabes todo lo que quieren todo lo digo Pedro los estás echando a perder a mí me echaron a perder y mírame le digo efectivamente eso es lo que vos estoy diciendo ve nomás pero como es buen papá y buen abuelo las dos cosas jugamos a saltar la cuerda ah, saltas la cuerda con él y no se cansa tantito sí oye y qué te gustaría decirle a tu abuelito que lo quiero mucho que canta muy bonito es un buen abuelo y a veces lo llevamos mal porque a ver qué dicen porque a veces nos decimos cosas como que no se dicen ¿por qué no se dicen? como pim pim cuando estamos juntos siempre decimos lo que dijo mi hermana ay no lo quiero decir porque a ver qué dicen cuéntame que empieza con pim pim o sea son muy traviesos cuando estás con tu abuelo también es muy travieso se la pasan haciendo travesuras entonces tu mamá los regaña a los tres o qué pasa sí los regaña a los tres al regresar la complicada pero diferente relación que Pedro Armendariz tiene con ese raro demonio que es la fama mi seguimiento no es la fama porque esta la conozco yo viví toda mi vida junto a un hombre súper famoso y estaba rodeado de súper famoso ¿que él nació famoso? pues no me explico de qué nació como todos los niños a pesar de cargar con el nombre de su padre a cuestas Pedro ha logrado forjarse un camino propio y transitar por él con éxito dignidad y sencillez situación complicada para alguien que nació y ha vivido toda su vida frente a los reflectores yo nací famoso entonces mi seguimiento no es la fama porque esta la conozco yo viví toda mi vida junto a un hombre súper famoso y estaba rodeado de súper famosos ¿que él nació famoso? pues no me explico de qué nació como todos los niños tuvo la casualidad de que el papá era famoso la mamá pues una señora cualquiera eso no me importa eso lo conozco que esa es la desgracia de muchos actores de los que hablamos hace ratito que lo que les interesa es ser famosos no ser buenos entonces no estudian y entonces la fama yo la tomé esto lo platicaba yo mucho con los hijos de John Wayne a ver y con Michael Douglas digo ¿por qué? no pues si te das cuenta ves tú cómo se expresa Michael es un tipo inteligente un tipo listo un tipo estudioso y su hermano Jay o sea esa es la diferencia cuando te dejas llevar te mueres la verdad si le encanta ser famoso y le gusta y se pone como pavo real y todo lo que tú quieras pero lo ha tenido bastante nivelado no se cree algo que no sea un o sea no es como ay yo soy no 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 y pues sabe si le gusta digo yo creo que a cualquiera quien te dice que no está mintiendo a él le encanta a él se divierte mucho además tiene una frase que a mí me encanta que me fascina que lo dice dice a ellos que les gusta tanto y a mí que me cuesta tan poco trabajo es una postura este normal de Pedro pero es parte de su carácter seductor pero en la vida personal de Pedro Armendariz existe también otro grupo de personas importantísimas quienes han sido testigos discretos de sus triunfos y sin sabores por décadas el club de los anarcos y varitas sus amigos con un grupo de amigos que se llevan desde hace muchísimos años estudiaron en la Ibero y no estoy segura si estudiaron desde la desde el patria juntos desde chiquitos yo le hablo y le digo oye que va a ser mañana mañana es viernes y vamos al viernes vikingo o sea ya sabes que ahí se acaba no hay plan con él tenemos 56 años de ser amigos eso ya no pasa hoy día ¿por qué? qué curioso mis hijos dicen pero pues es increíble papá que tú te juntes con el papá y con todos estos y no nada más eso sino que sabemos que a alguien le va mal y lo pum pum y nos juntamos oye que le pasó mal y nos ponemos con un alano o vemos cómo le ayudamos o lo que quieras de repente llega alguien más como Gabriel García Márquez y se sienta y empiezan a hablar de filosofía o Felipe Casals llega y empiezan a hablar de cine y entonces ya medio entrados en alcoholes pues ya empiezan ahí a filosofar y hablar de política y hablar de lo que va a pasar en el país continuar la amistad disfrutar del hecho de vernos de discutir de confirmar que seguimos teniendo puntos de vista distintos que no somos un grupo muy homogéneo es eso es el placer de vernos Pedro ha cosechado su fama principalmente en el cine y la televisión y aunque definitivamente no es nuevo en el teatro si lo es en el teatro musical donde un buen día se le propuso un proyecto llamado el violinista en el tejado y el reto era cantar cuando decidimos montar el violinista en el tejado claro que era el gran reto encontrar a un actor con el tamaño suficiente con la experiencia y con el carisma que este personaje tiene no era un reto fácil sobre todo tomando en cuenta que este papel lo dio a conocer en México don Manolo Fábregas yo creo que no existe personaje más conocido y querido en México que el que hizo Manolo Fábregas con Tevi el lechero hace más de 25 años 30 años y para ver un actor que conocemos hacer otro tipo de cosas en un personaje de ese tipo todo mundo estaba espantado le pregunté directamente si le interesaba audicionar porque bueno a veces los actores no quieren audicionar cada quien cada cabeza es un mundo fue totalmente receptivo abierto le encantó la idea me dijo como no por supuesto cuenten conmigo le propuse que le diéramos un poco de entrenamiento para que cuando llegara la audición él estuviera preparado para ella lo aceptó encantado de la vida y realmente las cosas cayeron en su lugar de una manera muy fácil estoy cantando aquí y estoy cantando bien fíjate más porque me pusieron bueno me pusieron ellos una Adriana una maestra y luego vino Cristian la señora que nos puso la música aquí y aprendí estoy aprendiendo a hacer cosas estoy aprendiendo a montar aquí a caminar es una obra que está hecha para un actor que pueda cantar bien y es el caso de Pedro la primera prueba que le hicimos fue para ver qué tan entonado era porque si el actor es entonado con entrenamiento lo haces cantar esto lo sé hacer la que miraba en la actual pero de pronto y luego si yo fuera rico y cantas una canción es una canción completa y el público se emociona y esto es muy divertido yo empezó la obra y empecé a llorar acabó la obra y seguía llorando o sea me dio mucha emoción ver a mi papá y este era como como todo un círculo que ya se había acompletado de una historia de un señor en su carrera cuando Pedro empezó hubo mucha crítica mucha mucha crítica porque bueno para empezar decíamos que no se había aprendido bien el papel y que incluso estaba leyendo eso fue las primeras funciones por eso la prensa nunca debe ir a la primera función porque inevitablemente la obra está fría todavía tiene problemas para que corra bien después de un ratito y viendo la caracterización que él hizo como Tebie pues yo creo que lo hizo estupendamente bien yo lo veo y está más jovial y más lleno de energía y todo esto y es porque yo creo que se está realizando como artista un reto nuevo que creo que lo ha superado yo digo no creo que sea el mejor cantante pero yo creo que ha dado el nivel para poder estar en una producción como esa yo siento que es una prueba de sí mismo y que la he superado y la he hecho la he resuelto sensacionalmente los resultados han sido maravillosos han sido incluso mejor de lo que yo esperaba honestamente yo pensaba que íbamos a tener un buen actor serio, profesional entregado pero ha sido más allá de ello porque tiene una gran pasión por esto en resumen Pedro lo logró logró cantar y echarse al exigente público del teatro musical a la bolsa tanto así que en la última entrega de las lunas del auditorio el actor estuvo ahí para recibir la luna por la mejor obra de teatro musical por su violinista en el tejado yo soy Mónica Garza les agradezco mucho habernos acompañado los espero la próxima semana con más historias engarzadas muy buenas noches yo he sido afortunadamente muy feliz toda mi vida me ha ido muy bien yo creo que porque tengo talento para encontrar las vías de la felicidad que eso es importante entender que hay vías de la felicidad y vías de la infelicidad yo me enseñé desde joven por mí mismo no con ayuda de nadie a encontrar que hay que buscarla hay que rascarla hay que darle regañando creyados por doquier ilustres gente llegarían a visitarme a mí pedirían mi consejo como al sabio Salomón por favor rep de miel por piedad rep de miel o problemas que estremecen la razón la rí la rí la rá Gracias por ver el video.